Cajas de fruta por todas partes. Este es el almacén de libros de Víctor Latich, el refugio antiaéreo de una escuela en Belgrado. Apenas se puede pasar por los estrechos pasillos. Es el lugar perfecto para esconderse. Víctor ya reunió más de un millón de libros, pero aún le queda bastante para lograr su objetivo, crear la mayor biblioteca del mundo. De todos modos, ya tiene cuatro grandes depósitos llenos de libros y revistas, muchos de la época de la antigua Yugoslavia. Y continuamente se suman más ejemplares. Una tarea titánica, sobre todo cuando llegan grandes donaciones de libros. Uno de los peores momentos de mi vida fue cuando recibimos una remesa enorme, cinco camiones llenos de libros. Se había derrumbado una biblioteca entera. Pudieron sacar los libros y nos los quedamos. No sé ni cuántas cajas eran. Calculo que unas dos mil en un solo día. Nuestros trabajadores no daban abasto. No teníamos gente suficiente. Era imposible. A poca distancia de la escuela está la casa de los padres de Víctor. Aquí fundó en 2010 la asociación Atligat para impulsar su proyecto de crear una biblioteca. Incluye un museo del libro y de viajes. No le reporta beneficios. Al contrario, Víctor invierte en el proyecto casi todo su salario como abogado, incluso una gran herencia. Es por amor a la cultura, la literatura y los libros y la convicción de que estamos haciendo algo importante. No solo para este país, seguramente también para el mundo entero, o al menos para toda la región. La biblioteca en Ciernes también recibe ayuda de algunos serbios adinerados. Y destacadas personalidades le ofrecen su legado a él y no a las grandes bibliotecas del país, que hasta ahora no tomaron en serio sus logros. ¿Por qué termina aquí el legado de famosos artistas como el actor Pavle Buisic o el poeta Miodrak Pavlovich, en lugar de en la Biblioteca Nacional o el Archivo Fílmico Nacional? La propia vivienda de Víctor es a la vez su oficina y, sobre todo, naturalmente, un almacén de libros. Dedicar todo su dinero, tiempo y energía a este proyecto ha tenido consecuencias en su vida privada. Hace tres años lo abandonó su prometida, con la que llevaba mucho tiempo. Ya no aguantaba más. No solo nos faltaba el dinero para pagar a los empleados, sino incluso para gasolina. Si alguien donaba libros, los metía en el auto, pero entonces no tenía suficiente combustible para traerlos hasta aquí. Y tampoco teníamos dinero para comida. Con su compromiso inquebrantable, Víctor se ha hecho un hueco en el mundo de la literatura serbia. Cuenta con el apoyo de escritores y otros autores. Todos colaboran al servicio de los libros para que el sueño de Víctor de crear la mayor biblioteca del mundo esté un poco más cerca de lograrse.